Los campamentos nacen con el hombre mismo, de su necesidad de sobrevivir mediante la adaptación de diversos medios. Un saludo a todos, mi nombre es Andrés Molina, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. A continuación vamos a ver una guía sobre cómo armar campamentos en diversas circunstancias. La importancia de armar una carpa es sustancialmente valiosa y fundamental. Ya que la carpa te protege del frío, viento, calor, lluvia, en todos los viajes hacia el sol y playa, a la nieve, a bosques tropicales, a bosques secos y a zonas lluviosas. El primer ámbito que veremos es el del turismo de sol y playa. Al momento de armar una carpa en este sector turístico es importante tener en cuenta diferentes aspectos. Como los elementos que debemos tener para poder armar tu carpa. El primero es tener una carpa muy bien impermeabilizada. Ya que probablemente la orilla del mar puede llegar constantemente hacia tu campamento. La segunda será tener una cama inflable, pues esto nos servirá como sustituto de un sleeping, el cual no nos va a servir ya que estamos en un ambiente cálido y de mucho calor. Además debemos poseer kits de limpieza para la carpa. Pues es importante tener una limpieza adecuada, ya que la harina del mar se puede introducir a la carpa provocándonos incomodaciones dentro de la misma. Asimismo llevar siempre bolsas de basuras o recipientes para la misma. Recuerda que la playa son lugares que deben permanecer limpios en todo momento. Finalmente tenemos recomendaciones como la de planificar tu viaje programado. Hacia la playa debes tener en cuenta que puedes visitarlo durante la temporada baja. Para así tener un buen espacio para organizar la tienda de campaña y además los equipos. Además de asegurarte previamente sobre los permisos y las normas de la playa para que puedas acampar y también encender fogatas según tu preferencia. Acampar en nieve. Pues bien, vamos a ver algunos consejos para acampar en la nieve y en el invierno. El primero es revisar los pronósticos climáticos, así mismo como elegir el equipamiento necesario, acampar en lugares seguros de la montaña o de la nieve, mantener la ropa cálida, abastecerse con comidas y bebidas calientes para mantener la temperatura corporal. Además de procurar estar aliviado y confortable en una noche muy fría. Y también para no fatigarte, el cuerpo es necesario que descanses bien. Los consejos para acampar en este tipo de clima pueden ser utilizar una tienda de campaña específica para el invierno, llevar un saco de dormir con temperatura confort, utilizar varias copas de ropa, además que también utilizar una carpa impermeable de caso de exposición a la lluvia o a la nieve. Además de necesitar herramientas como palas o similares en donde va a ir la tienda en caso que se produzca mucha nieve. Además de asegurar la carpa contra el viento para así tener una más estabilidad y estar mucho más seguro en tu campamento. Bosques tropicales Pues son los más comunes para acampar, ya que el clima y las condiciones generales son más apropiadas. Hay mayor presencia de vegetación y además es una rica fauna, sobre todo la salvaje. Existen muchos animales y se puede realizar una minuciosa expedición. Los elementos para acampar en estas zonas son una tienda de campaña para acampar en el bosque, se requiere una carpa resistente al soporte de lluvias y por las noches que tenga calor, por las condiciones lluviosas de este sector, además de llevar un sleeping o saco de dormir, tener ropa impermeable, además de atuendos que curan por completo las extremidades superiores e inferiores, ya que en este tipo de bosques existen muchos animales como mosquitos y zoncudos que te pueden afectar. En cuanto a la alimentación, es importante llevar enlatados de carne, pescado o frutos secos. Una recomendación bastante clara es que inmediatamente levantes una fogata para ahuyentar insectos y mosquitos, además que evitar que las carpas queden dispersas o separadas para colocarlas en un círculo alrededor de la fogata. Establece algunos turnos de guardia para vigilar durante la noche, pues estos son horarios para alimentarse en algunos animales. Bosques secos. Este tipo de ambiente es un poco más cálido que el anterior, de esta manera podemos tener y hacer uso de diferentes equipamientos y elementos que podamos llevar para nuestro campamento. Debemos llevar la tienda de campaña, el saco de dormir o sleeping. Asimismo, por las condiciones y lugar, podemos hacer el uso de cocinas pequeñas, ollas, sartenes, encendedores y utensilios. Asimismo, las bolsas de basuras. De esta manera, también se puede hacer el uso de diferentes implementos de aseo, de cocina, de equipamientos básicos como brújula o el GPS y de implementos extras como gorras, sprites, contrainsectos, teléfonos, además impermeables y paraguas. El elemento más importante que debemos considerar para acampar en este tipo de zonas es las carpas impermeables. De esta manera, logramos que el agua de lluvia escurra por los costados y no ingrese dentro de la carpa. Así como situar la carpa en un terreno elevado nos dará garantías para que el agua no se estanque en nuestra carpa. Además, podemos colocar una lona encima de la carpa y también en el suelo, en el interior de la carpa. Asimismo, deberás llevar ropa impermeable o juegos adicionalmente resistentes al agua, como paraguas o ponchos de agua. Un elemento de suma importancia a la hora de acampar en estas zonas lluviosas es llevar bolsas plásticas para guardar el equipo e implementos a utilizar en el campamento. Un consejo también importante es llevar alimentos que no requieran cohesión anticipada, como barras energéticas, carne deshidratada y alimentos enlatados. Finalmente, podemos decir que acampar es dedicado a niños, adolescentes y jóvenes que persiguen mucho más que la simple realización de actividades al aire libre. Esto permite fomentar a los participantes la conveniencia, el respeto y el desarrollo de una serie de actitudes que ayuden a formarse como personas. Esto y mucho más significa acampar. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado el video. De suma importancia a la hora de acampar en estas zonas lluviosas es llevar bolsas plásticas para guardar el equipo e implementos a utilizar en el campamento. Un consejo también importante es llevar alimentos que no requieran cohesión anticipada, como barras energéticas, carne deshidratada y alimentos enlatados. Finalmente, podemos decir que acampar es dedicado a niños, adolescentes y jóvenes que persiguen mucho más que la simple realización de actividades al aire libre. Esto permite fomentar a los participantes la conveniencia, el respeto y el desarrollo de una serie de actitudes que ayuden a formarse como personas. Esto y mucho más significa acampar. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado el video.